Hola amigos, soy DocLogan y hoy les traigo el juego Dice Manor Así es, aquí dice Manor Un juego diseñado por Garrett Herder y de Arkham Wonders Que ya se convirtió en un Dice Tower Essentials Donde vamos a estar armando una casa para venderla Y vamos a hacer open houses y vamos a dar la vuelta Pero este juego es un juego de subastas que a mi parecer es más un juego de worker placement con dados Es un Dice worker placement para mi La BGG dice que es un juego de subastas y pues está bien, vamos a aceptarles ahorita su descripción Esto es lo que utilizamos como nuestro tablero central Y además de eso, bueno, vamos a tener muchas losetas que por aquí como pueden ver ya se movieron para todos lados Pero estas losetas son las que nos van a ayudar a ir creando nuestra mansión Cada quien va a comenzar con una loseta de uno por uno Y durante el juego vamos a ir intentando adquirir estas otras losetas Tenemos de este estilo como DT, tenemos de este estilo, tenemos estas largas y cada una es algo diferente Por ejemplo, esta es la recámara, esta es la biblioteca, estas de acá son los comedores Acá tenemos los cuartos de entretenimiento, por acá tenemos los baños Tenemos una variedad de cuartos que vamos a poder tratar de adquirir Y la ficha del primer jugador, estos de acá yo los considero pues el cuarto de las llaves El cuarto principal, la recámara principal, no estoy muy seguro que viene siendo Pero todos ellos son los que vamos a utilizar De todas maneras tenemos nuestros apoyos, estos hay uno para cada jugador Entonces todos vamos a tener uno para poder apoyarnos y tener toda la información a la mano Que ahorita yo como quiera les voy a estar explicando como es que se juega Primero, seguir con los contenidos Chorro cientos mil dados, son todos los de cada uno de los jugadores Dos se van a quedar en el tablero y los demás son tuyos Ahorita les explico como funcionan Nuestros tokencitos para lo que son los puntos de victoria Y para adquirir más dados Muchos tokens de inspiración Porque pues ya es que se han inspirado para poder vender bien una casa Y los tokens de 100 puntos En caso de que pases de los 100 puntos, bueno, esto es lo que vamos a necesitar Porque como ven, el tablero llega hasta los 100 puntos Y como les comentaba, bueno, cada quien tiene uno con el que va a comenzar Tú no, tú eres el baño Cada quien va a tener uno con el que va a comenzar Y a partir de aquí comienza nuestra travesía A generar la mansión de nuestros sueños Y poderla vender para ser quien gane en el juego de Dice Man Pero déjenme, ahora sí lo acomodo Y les explico de qué es lo que va este juego de Arkham Wonders Listo, ya está la mesa acomodada para que podamos jugar cuatro personas Ya tenemos unos tokens para los puntos Ya tenemos nuestras casitas que van a ir avanzando cuando hacemos la publicidad Dados que podemos obtener si hacemos mucha publicidad Y cada quien tiene sus dados con los que comienza Todos comenzamos con dos tokens de inspiración Estos tokens nos van a permitir ya sea gastarlo con este lado O gastarlo con este lado Puedes gastar tantos quieras en el mismo turno Para relanzar una cierta cantidad de dados Los que tú decidas O para aumentar o reducir el valor de los dados En uno por cada token En este juego los dados sí dan vuelta Puedes bajar el valor de uno a seis O subir el valor de seis a uno Durante cada ronda vamos a tener una de estas disponibles Para tratar de entrar en esa subasta Entonces ahorita vamos a limpiar Y dejar solamente una de cada una Que es lo que se va a jugar Las tengo así para que vean todas las diferentes opciones El juego se lleva en cuatro rondas Entonces ahorita vamos a comenzar la primera Una vez que terminamos la cuarta ronda La quinta ronda va a ser solamente hacer un tour Un grandioso tour de tu casa Pero vamos a comenzar por el principio Ronda uno Tenemos cuatro fases en cada ronda La primera fase es subastar Vamos a lanzar nuestros dados Vamos a separarlos por su numeración Por ejemplo cuatro, cuatro, tres, tres, tres Este uno y este cinco Ahora tú debes seleccionar un número Y todos los dados de ese número Vas a colocarlos en algún lugar Ahorita tengo muchos tres Así que vamos a ver Cuáles son los diferentes lugares A donde podemos llevar nuestros dados El primer lugar es a nuestra mansión Como pueden ver comenzamos con una que tiene signo de interrogación Eso quiere decir que aquí podemos poner cualquier dado Al hacer eso vamos a ganar diferentes cosas Dependiendo de cuántos dados coloquemos Si solamente colocamos uno Vamos a ganar un token de inspiración Si colocamos dos Vamos a ganar dos puntos de victoria Si colocamos tres Vamos a ganar cinco puntos Con cuatro nueve Y con cinco más Igual nueve Y más dos por cada dado extra En este caso solamente me va a dar un token de inspiración Así que no lo voy a hacer Y tú puedes dividirlos Puedes decidir poner uno aquí O poner dos acá O uno, uno y uno Todos los dados del mismo número tienes que colocarlos No puedes dejar un dado sin colocar del mismo número En este caso estoy seleccionando el tres Una opción como ya dije Es hacer un tour en tu mansión Tienes que tener cuidado La puerta es donde se comienza Siempre empiezas por la sala principal Y de aquí te puedes ir hacia los diferentes lados Para que no bloquees la puerta Y siempre una puerta tiene que dar a una puerta De alguna otra habitación Como sería por ejemplo en este caso El segundo lugar Donde podemos poner nuestros dados Es tratar de subostar por una habitación Aquí solamente podemos poner dados del valor 1 Del valor 2 Del valor 3 4, 5 y 6 Estos por ejemplo Puedo ponerlos de este lado Para tratar de adueñarme de esta habitación Quien al final de la ronda Tenga más dados En cada una de las habitaciones Se va a llevar esa habitación Y todos los demás se van a llevar Un token de inspiración Como compensación Vamos a suponer que dejo ese ahí Me queda este 3 Voy a colocarlo aquí En publicidad Que es el tercer lugar Donde podemos colocar nuestros dados Aquí el que tenga la mayor cantidad Va a mover su casa 2 espacios Y por cada espacio que mueva Va a ganar puntos de victoria 3, 3, 4, 5, 6, 5 En este caso si yo fuera el único Bueno ganaría 6 puntos de victoria Y por cada dado que hayas puesto Al final de la ronda Vamos a mover nuestros dados Tantos espacios como dados hayamos puesto En este caso como solamente es uno Se va a mover un dado Una vez que tu casa Y tu dado lleguen al mismo espacio Vas a poder reclamar este dado Para en la siguiente ronda Utilizarlo Pero mucho ojo Aquí una vez que pones un valor Ese es el único valor que puedes poner ¿Y quién va a ganar aquí? Bueno quien tenga la mayor cantidad Por ejemplo En este caso A color claro Puso el 3 Este jugador pone el 4 Bueno este se recorre Si después este jugador pone el 5 Bueno este se recorre Ahora 2, 3 Valen más que un 4 Y valen más que un 5 Entonces quien tenga la mayor cantidad Y el número mayor Es quien va a estar ganando La publicidad Ustedes pueden decidir Si quieren lanzar los dados Terminando el turno O hasta que vaya a comenzar su turno Yo les recomiendo Al terminar su turno Para que así ya vayan pensando Que es lo que pueden hacer Pero bien Ahora sigue el jugador naranja Jugador naranja ¿Qué vas a hacer? Mira Tiene aquí 2, 4 3, 4 1, 6 1, 2 1, 1 y 1, 5 Por ejemplo Va a utilizar 2, 4 Para venir por esa habitación Y el otro 4 Va a venir para acá A movernos del lugar Estos dados que no se utilizaron Se quedan por allá Sigue el jugador oscuro Va a lanzar sus dados 2, 6 2, 1 Un 3 Un 2 y un 5 Bueno Va a decir utilizar su 1 Para dar un tour de su mansión Eso le da un token de inspiración Y el otro 1 Porque recuerden Una vez que deciden un número Todos esos números tienen que ponerlos Va a venir por esta habitación El resto de los dados Bueno Los tiene que volver a tirar Pero ahorita vamos a hacerlo Hasta la siguiente ronda Y esto va a continuar Hasta que se queden sin dados Entonces Si tú pones muchos dados A lo mejor otra persona Que está poniendo menos Va a tener más turnos En esta ronda Aquí que tenemos 2, 1 2, 2 2, 4 Y por ejemplo Él dice ¿Sabes qué? Yo no quiero gastar 2, 1 Voy a gastar este 1 Para que se convierta en 2 Y solamente voy a poner Un 1 de este lado Todo depende de qué es lo que te convenga Tú puedes decidir quitar dados Haciendo esto O agregar dados Por ejemplo Cambiando ese 1 A un 2 Y ahora ya tienes 3, 2 Para utilizar En alguna locación Por ejemplo Poner 2, 2 Aquí gastando este Para que ese 1 Se convierta en 2 Recorre a estos 2 Le queda un 2 Y va a venir por esta habitación Déjenme acelerar entonces Esta parte Y les explico Cómo es que funciona La fase de recolección Esto es la primera fase Que es la subasta Ya que terminamos la fase 1 Que es estar subastando Por todo esto Ahora sigue la fase 2 Recolectar En este caso por ejemplo El primero que llegó a tener más dados Es quien se lleva Cada una de las diferentes blueprints Pero vamos a comenzar primero Con la tercera Que es el tour Vamos a recoger los dados Del tour Todos los dados que recojas Te van a dar un punto de victoria Así que tenemos Un punto de victoria extra blanco Y un punto de victoria verde Y un punto de victoria negro Esos inmediatamente Cuando se completa Te dan los beneficios Que fue recibir En este caso Como solamente tenemos uno Un token de inspiración Ahora vamos a pasar a la publicidad Quien tiene más Es quien se lo va a llevar Se va a mover este Dos espacios En este caso son 6 puntos Y dependiendo de la cantidad de dados Se va a mover el primero 1, 4 Y ahora ya recibe sus dados de vuelta Segundo Se va a mover un espacio Son 3 puntos Y después dependiendo de la cantidad de dados Se va a mover su dado 1, 2, 3 Y regresa contigo Y todos los demás Pues sus dados si se mueven Tantos espacios Como dados subastaron Y van a recibir Un token de inspiración Como compensación Y ahora Vamos a los planos Jugador negro Se lleva este Jugador naranja Se lleva este de aquí Y verde Se lleva un token de inspiración De compensación Blanco se lleva este De este lado naranja Se lleva este Y negro se lleva Un token de inspiración Como compensación Este se lo lleva negro Y este se lo lleva verde Y listo Ahora tenemos que construir O avanzar la construcción De nuestra casa Y cada uno de estos Ahora van a recibir Diferentes dados Aquí puedo poner un 4 O un 5 Entonces Si en mi tirada Me salieran dos 4 Puedo venir y poner 4 y 4 Y voy a ganar Dos puntos de victoria Siempre es por la cantidad De dados que pones En ese momento Si pongo un 4 primero Y después pongo un 5 Cada uno me va a dar Un token de inspiración Y listo Ahora la fase 3 Es construir Que como les comentaba Es simplemente Darle forma a su casa Tienen que acomodar Todo para que los cuartos Coincidan Por ejemplo Aquí estas puertas Coinciden Por acá Este tiene más cosas Así que tiene que tener Más cuidado Que todo coincida Podemos poner este por aquí Y luego podemos poner Este por allá Listo Ya todos hemos construido Nuestros cuartos Ahora el cuarto Como este pueden ver Es un cuarto comodín Todos los cuartos Que estén conectados a él Van a contar Al final del juego Como que este Es de ese color Entonces si está Junto a un cuarto Amarillo Este va a contar En este caso Como que tengo Dos cuartos amarillos Y a la vez Si tengo este por acá Bueno tengo dos cuartos amarillos Y dos cuartos verdes Porque al final del juego Vamos a ganar puntos De acuerdo A mayoría De los cuartos De color Pero ahorita vamos con eso Ok fue todo Pasamos a la fase 2 Lo último que nos queda Es resetear Si es que hubiera cuartos pendientes Se descartan Y ponemos los nuevos Y listo Ahora ya pasamos el token Al otro jugador Comenzamos la segunda ronda Se van a seguir lanzando los dados Y vamos a de nuevo tomar rondas Y ya en tu turno Tú puedes decidir Entrar a la publicidad Hacer un tour de tu mansión O participar en la colecta O en la pelea Por alguno de los diferentes cuartos Que se encuentran en el plano Esto va a pasar por cuatro rondas Y al final del juego Vamos a recibir puntos Dependiendo de varias cosas Por ejemplo Por cada tipo de cuarto que tengas Si tienes cuatro cuartos diferentes Por ejemplo Cuarto principal Cuarto de entretenimiento Baño Comedor Y demás Si tienes cuatro diferentes Son cuatro puntos Si tienes cinco diferentes Son nueve Y si tienes los seis diferentes Son quince puntos Después Quien tenga la mansión más grande Va a ganar doce puntos Y el segundo lugar seis Este cuenta como dos habitaciones Mucho ojo Después Cada token que te haya sobrado Dos tokens Son un punto de victoria Y ya por último Quien tenga la mayoría Vean los colores Entonces ahí es por eso Importante decidir Donde vas acomodando tus cosas Porque vas a poder ganar puntos A partir de eso Aunque tenga la mayoría doce El segundo seis En caso de empate por primer lugar Los dos se llevan ocho En caso de empate por segundo lugar Cada uno se lleva cuatro Y una vez que llegamos al final Hacemos un último gran recorrido Vamos a hacer un ejemplo Suponiendo que este fuera Como terminara nuestra mansión Bueno al final vamos a lanzar los dados Y vamos a tomar turnos Acomodándolos Pero recuerden siempre Que tienen que ser Los dados de igual valor Pueden usar tokens de inspiración Para cambiar o corregir Por ejemplo aquí voy a poner Este uno Y este uno de este lado Como puse dos Esos son dos puntos de victoria Uno dos Y volvemos a tomar el resto Y los lanzamos Aquí tengo un dos seis Podemos poner Voy a tener que poner Este cinco aquí Y como solamente pongo uno Gano un token de inspiración No mira en lugar de eso Yo creo que es mejor Poner estos dos dos Pongo un dos aquí Un dos acá Y son dos puntos de victoria Volvemos a lanzar Tengo por aquí un tres Entonces puedo dar la vuelta para acá O puedo poner este tres aquí Y eso es un token de inspiración Lanzamos Tengo un uno y un cuatro Puedo poner este cuatro para acá Y eso va a ser un token de inspiración Lanzamos el último Es un seis Y eso es otro token de inspiración Entre la ronda uno y cuatro Cuando retiramos los dados Al final nos dan un punto Aquí nos van a dar tres puntos cada uno En caso de que algún dado No lo hubieras podido poner Bueno se van a quedar Aquí junto a la entrada Y son dados infelices Y no te van a dar nada Digamos que hubieras sacado aquí Dos seis Y el otro seis no lo puedo poner Bueno va a venir para acá Todos los dados que no puedas poner Van a pasar a ser dados De invitados infelices Y listo Por ejemplo en este caso son Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Por tres Veintiún puntos De once A treinta y dos Esto como les dije Cada dos que nos sobran Es un punto Y luego checamos por el tamaño Y la mayoría de colores Y listo Ahora algo muy interesante Que quería comentarles Por ejemplo Si aquí en este caso Me salieran Dos, cuatro Cuando los voy a asignar Como es un camino divergente Voy a ganar Un token de inspiración Por cada uno Como estoy colocando dos No voy a ganar dos puntos Voy a recibir un token de inspiración Por cada uno Porque me estoy cambiando En mis caminos Entonces por eso es importante La manera en que van construyendo su casa Y una vez construida No pueden ir cambiando de lugar Las habitaciones Así que tengan mucho cuidado Que las puertas coincidan con puertas Que no tapen la entrada Porque si no Como entran A hacer su visita guiada En su gran mansión Esto bueno Es una explicación rápida y sencilla Espero que les sirva De cómo es que funciona Dice Manor El juego la verdad Me pareció genial Yo sé que subasta A mí no me parece que sea subasta Pero me gusta ese poder de decisión Al momento de estar decidiendo Qué te conviene Puedo gastar mis dados O puedo utilizar esta A lo mejor me salieron cinco o seis Y si no quiero gastar todos los seis Bueno uso este para cambiar Un seis a un cinco Y ahora sí Los otros cuatro Ya los puedo acomodar Conforme mejor me convenga Porque no tienes que acomodarlos En un solo lugar Puedes diversificar Al momento de entrar A este juego Y bien Creo que en general Esto cubre bastante bien Lo que es Dice Manor Les agradezco su visita Recuerden comentar Compartir Dale like Suscribirse Pero sobre todo Recuerden Jugar algo diferente 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 Jugar algo diferente